Hola, hola chicas y chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves, ya casi fin de semana, es juevesito, es viernes chiquito. Estamos iniciando aquí el día, ahorita me voy a preparar un licuador, hoy sí nos levantamos tardecito, 8 y media de la mañana. La verdad es que hoy ha sido un día como de flojera, está nublado y como todas las ventanas estaban cerradas, quizás por eso pues no nos queríamos levantar esto al día, así como para estar acostados todo el día, ¿verdad? Pero vamos a comenzar este nuevo día, les deseo que tengan un feliz y bendecido jueves, ya nosotros ya nos bañamos, ya nos arreglamos. Miren, hoy me quise alasear el cabello, pueden notarlo, aquí me puse esta diademita para, porque aquí enfrente, aquí enfrente tengo unos cabellitos chiquitos y siempre se andan levantando, miren ahí los pueden ver. Siempre se están levantando, entonces me gusta ponerme esta diadema para que me agarre esos cabellitos chiquititos y ya nada más me dejo todo, todo el demás cabello así. Y ahora sí me lo quise alasear y como ahorita me salí de bañar, de una vez lo alaseé y así lo tengo hoy y mañana y ya me lo vuelvo a lavar el sábado. Y que creen que también le compré, le compré una funda a mi cámara porque la verdad ya le hacía falta, todo el tiempo pues yo la tenía puesta en el área de, de... Dejen ponerlas por aquí, ahí está. Todo el tiempo yo la tenía puesta, la cámara pues en el área de arriba donde yo grabo los videos para las fotos, para las... El canal de uñas, pero sí estaba muy empolvada, pues se me empolvaba, sí la limpiaba de vez en cuando, pero como se se empolvaba. Y ahora que la quité para empezar a grabarle los vlogs desde la cámara, pues sí ahí me di cuenta todo el polvo que trae, tenía esa cámara, le di una buena limpiada. Pero como sí la traía yo que pues para grabarles videos y la vuelvo a poner para grabar videos de uñas, pues empolva. Entonces me fui a buscar en Amazon y encontré estos covers para las cámaras y se lo encargué, me llegó bien rápido, en cuestión de dos días ya me llegó. Me llegó el día de ayer justamente y pues ya saben, como a mí me encanta el color rosa, ya se imaginarán que color me compré el cover. Ahorita se los voy a mostrar para que vean. La verdad es que sí se me hizo muy práctico, protege la cámara, se lo voy a estar quitando cada cierto tiempo para limpiar también el cover porque pues luego se acumula el polvo. Más que nada el polvo por cuando hago el video de uñas, pero voy a estar se lo quitando para limpiar. Pero eso sí, ya le protege más lo que es la cámara y me encanta porque se ve en color rosita, ahorita la veo y así como de que ya saben que me gusta mucho el tono rosa. Y pues se lo encargué en color rosita, se mira muy muy bonita. Por ahí se escucha que están cortando yarda el vecino. Y como que quiere salir el sol, está nublado y así tenemos el día. Pero en fin, pues ya como es tarde y ahorita ya son las 10 de la mañana, ya tengo hambre y no me voy a ir directo a tomar mi té, sino que voy a hacerme directo de una vez mi licuado. Quiero hacerme un shake, así que eso es lo que vamos a realizar hoy porque ya tengo hambre y el té no me va a quitar el hambre. Y me voy a tomar mi shake en lo que mi café se está haciendo porque el café pues no puede faltar. Así que también me voy a estar dando una manita de gato para no tener la cara así tan, 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 tan lavada. Porque las pestañas cambian completamente el rostro. Así que ya saben que por lo menos las pestañas y las cejas es lo que me voy a estar haciendo y nada más. Vengan para que les muestre el cover de la cámara. Miren, miren, este es el cover de la cámara. Para que lo vean ahí, es todo este en tono rosita. De verdad que me gustó. Pueden ver, a ver si ahí pueden medio ver, cómo le cubre. Le cubre todo muy, muy bien. Y pues obviamente que los espacios donde necesita ir y harto por los botones, pues bueno, lo tiene descubierto. Pero la verdad es que se me hizo muy práctica esta funda porque quedó bien para la cámara. Y aparte pues, se mira bien bonita. Se mira muy, muy bonita en tono rosita. Vamos a enfocarlas. Ahí. Ahí está. Ven que hermosa se ve. Hay para varios tipos de cámara. A mí me encantó este. Y pues ahí les paso el dato. Si ustedes tienen una cámara y quieren comprarle un cover, pueden hacerlo en eBay o en Amazon para que les proteja así toda su cámara como me la está protegiendo a mí. Ahora sí vamos a hacernos nuestro licuado y a poner el café para que se esté haciendo el café. Y nos tomamos el licuado en lo que nos estamos haciendo la manita de gato. Fija su tiradero que tienen, miren, comieron, van y dejaron tirado, dejaron el tiradero ahí. Tengo que limpiar ahorita la mesa. Miren cómo está, está nublado afuera, no se alcanza a ver, pero. Esto se mira oscura. Se mira un poco oscura la cocina por lo mismo. Ay, Dios mío. O sea que en la mañana que me levanté a hacerle su licuado a mi esposo saqué carne molida porque quiero hacer unas, unas albóndigas. Ya les pude encontrar el link de estos plásticos y se los dejé en la cajita de información. Es que no los encontraba, me los estaban pidiendo pero no los encontraba. Como que el proveedor donde yo los compré ya no, ya no está y tuve que buscarlo pero no me acordaba el nombre. Anduve batallando y por fin los encontré y se los puse hasta en la, en una foto en mi comunidad. Les puse la foto y les dejé el link. Para las que gusten pues ahí lo pueden encontrar. Ya tengo las cosas, déjenme prender la luz porque. Así se mira oscurito. Ya le eché la leche de almendra aquí. Esta es la que estoy utilizando. Y se me antojó ponerle un poquito de este jugo, del Akai. Le voy a poner nada más poquito para que le dé un saborcito diferente. Vamos a echarle así. Y voy a ponerle fruta congelada que lo tengo aquí. Y miren, ella me va a sacar el chorizo para que le haga huevo con chorizo. Ven, ¿qué quieren? ¿Qué quieres que te haga? Ok, ven. Te les digo que si no se lo hago, es lo que ella quiere. Y ya me sacó el, le acabo de hacer ahorita aquí espagueti. Ya me sacó el chorizo para que le haga el huevo con chorizo. Porque ella quiere huevo con chorizo. Así que antes de hacer mi licuado, pues le voy a hacer huevo con chorizo. Y primero le hago su huevo con chorizo y después me hago mi licuado. Porque si no, tiene que ser cuando la señorita dice. Y está sentada comiendo espagueti, pero... Me ha encantado esta Nutribullet. La verdad es que se me ha hecho bien, bien práctica. Este vaso grandote lo estrené apenas ayer porque hice una sopa. Y lo estrené ayer. Miren la grasita que suelta el chorizo. Bueno, ya está doradito. Si nos gusta doradito, yo te lo voy a poner su huevo. Chicas, para las que no sepan, les voy a pasar un dato. Si en el estado donde ustedes viven hay unas tiendas que se llaman Publix. Les voy a poner una foto por aquí. Foto para que vean a cuál me refiero. Recolectan todos los cartones de huevo. Todos estos los vamos a dejar ahí. Ellos los recolectan. La verdad yo no sé para qué, pero ellos los recolectan. Tanto estos de plástico como los... Esta cosa me dejó hablando sola. Les digo que ahí en esa tienda, todos ellos los reciben. Así que pueden irlos a dejar para que no los tiren de la basura. Estos, por ejemplo, de plástico, pues se van al reciclaje. Pero yo cuando me enteré desde que una señora que yo conozco que se dedica a hacer cabello me dijo... Desde entonces ahí los vamos a dejar nosotros a esa tienda. Les paso el dato. Le pongo su taza. Y listo. Ay, está bien rico, pero está muy frío. Por la fruta congelada que le puse. Está frío. Ya va quedando este huevito aquí con chorizo. Ok, ya ella se sentó a comer. Y ahora miren, todos quieren sentarse aquí en la barra. Como ya están los banquitos estos, ahora todos quieren sentarse ahí. ¿Cómo ven? Vámonos a... Ay, tengo que venir a agarrar y a trapear. Oh, ya empezaron los truenos. Vámonos a... Darnos... Una manita de gato. Para... No estar tanto con la cara lavada. Aquí vengo y me siento. Y... Ando con mis chanclas. Vengo y me siento y aquí... Este, tengo mis cositas, miren. Así que... Vamos... A... Empezar. Tengo estas, chicas. Que las compré en un descuento en la tienda de Sally. Y la verdad yo no las uso. No me siento a gusto. No, no, no. No, no. Siento que eso no... No es lo mío. Pero... Ahí las tengo. El de la ceja. Y... Acá está. El pincelito para la ceja también. Ok, mis chicas bellas. Pues ya, miren. Me di una manita de gato. ¿Cómo ven ahí? Algo diferente. Algo que nos cambie el rostro, ¿verdad? Que no se nos vea así tan... Tan achicopalado. Tan acabado de levantarse. Tan cara lavada, ¿verdad? Pero me puse un labial muy, muy suavecito. Está nuevo. Es la tercera vez que me lo pongo. Es de esta misma marca de Aristree. Ahí está. Y está. Ustedes lo pueden ver. Nuevo. Segunda vez que yo me lo pongo. A ver si les aparece ahí el nombre. Ese es el que me puse. Había dos chicas que me comentaron sobre las pestañas. No recuerdo los nombres de verdad. Pero esta es la base. Yo se las compartí en un video de compras. Ahí. Es una prebase en tono blanco. Que me la pongo para que me ayude como que a levantarlas un poquito más. Ahorita las ven levantadas. Pero al paso del día, otra vez van para abajo. Y eso es lo que batallo todo el tiempo yo con mis pestañas. No las tengo muy largas. Pero pues tampoco están chiquitas. El problema es ese. Que durante el transcurso del día. Mis pestañas vuelven a ser. Mis pestañas son de aguacero. Así que las subo. Y durante el día. Otra vez van para abajo. Ese es algo que yo estoy batallando. Pero pues bueno. Por lo menos ahorita. Pues ya están ahí levantadas. Este y yo utilizo. ¿Dónde está el rímel? Aquí está. Utilizo este rímel que me lo regaló una amiga. Lo trajo de México. Y varias de ustedes me mostraron que en Amazon también lo venden. Así que nada más solo lo pueden encontrar. También hay veces que utilizo este otro. Es que tengo varios. Porque yo he estado probando de distintas. Distintas marcas. Y este también es el que uso muy muy seguido. Para que le dé volumen a las pestañas. Así que esos son los que yo utilizo. Y pues fue algo muy sencillo. Miren. Fue algo muy muy básico. Rapidito y básico. Y pues acá. Tengo mi licuado. Todavía no me lo termino. Vamos a terminarlo. Y vamos a limpiar esa sala y ese comedor. Que pues hoy sí. Está como que un poco tiradito. En mi cuarto tengo un poco de ropa para doblar. Y también les quería comentar. Y también les quería comentar. Ay disculpen si ven un poco a veces amarillo la toma. O un poco oscura. Le estoy buscando el modo a la cámara. Cuál es. Es que tiene muchas. Es que tiene un montón de cosas esta cámara. Pero le estoy buscando el modo de que quede bien para que quede bien la toma. Ustedes puedan ver bien bonito el video y todo. Entonces como le estoy moviendo a los settings. Pues van a encontrar diferentes imágenes. Vamos a encontrar la buena. La buena. Que se vean bonitos los videos. Por eso es que a veces la toma se ve un poquito amarilla. O así diferente. Pero es por lo mismo de que yo estoy buscándole la manera de encontrarle a esta cámara. Le estoy moviendo. Quiero encontrarle todo, todo, todo lo que tiene ahí. Y pues vamos a estar ahí investigando. Vamos o probando. Se podría decir. Vamos a. Vámonos a. Déjenme moverle aquí. Ahí. Vámonos a. Lo que es el. Comedor. Pásenle, pásenle. Vamos a limpiar. Y mientras me voy a ir acabando mi malteada. La sierra natita está acostada en el sillo. Porque miren. Aquí está todo esto. Me tiró leche de chocolate. Así que lo voy a quitar para lavarlo. Hay un poco de basura. Vamos a trapear. Esas aguas minerales que las dejé ahí desde el. Desde el domingo también. Voy a. A. Acomodarlas en su lugar. Esa. Ese que es el trapo de la cocina. Lo voy a meter a lavar. Porque ya le cambié. Hoy le puse uno diferente. Miren. Ese que está allá. Que dice Pascua. Pero no importa. Está limpio. Así que sé que voy a utilizar. Lo que me dejó. De comida. Pero este lo guardo para el ratito. Este lo vamos a llevar a Londres. Para echarlo a lavar. Esta silla la hay que sacarla. Porque ya no la vamos a ocupar. Es la que estaba aquí en la barra. Pero pues ya tenemos estas dos. La voy a sacar. Y sí. Este también tengo que meterlo a lavar. Estos trapos de la cocina. Así es chicas. En esto vamos a andar. El día de hoy. Vamos a limpiar. Vamos a trapear. Vamos a agarrar. Aspirar. Calcetines. Cobijas. Tenis. De todo hay aquí. Así que vamos a. Vamos a comenzar. Vamos a dejar bien limpio. Para el rato. Meternos a la cocina. A lavar. A lavar. A cocinar. Ven como ya anda toda. Toda crazy. A cocinar. Vamos a ver. Miren chicas, ahorita ya le dije a mi esposo Que yo quiero que me ponga la tele Por favor, por favor, ya me la ponga en la pared Para quitar este mueble Ustedes son testigos que desde enero Quiero sacar ese mueble, pero no hemos podido Le dije que por favor me pusiera la tele en la pared Y ya sacar ese mueble Entonces ahorita lo que voy a hacer es comprarlo Para ver si así ya todo limpio Sin nada, se anima Y este fin de semana me pone la televisión en la pared Esperemos, pongamos chunguitos que sí, por favor Así que ahorita lo que voy a hacer es que Este cajón, tengo un cajón de chucherías Tengo un montón de cosas en este cajón Y lo que voy a hacer es meterla en esta cajita Para guardarla Guardar todas las cosas que me sirvan Y las que no, ya se van a la basura Eso es lo que me voy a poner a escombrar ahorita Me fui a poner blusa de manga larga Porque tengo frío, siento frío Ok, vamos a comenzar Este es el cover que le había comprado al teléfono Lo voy a guardar con los otros covers Todo lo que tenga que ver con cables de teléfono Los voy a guardar con cables Porque la verdad Que tenemos aquí Un desastre total Miren este teléfono como lo dejaron Todo quebrado Y la verdad no sé a dónde puedo ir a dejar los teléfonos Así que ya están quebrados Que ya no prenden ni nada No sé dónde irlos a dejar Si alguien de ustedes sabe, por favor Déjenme en los comentarios Dónde yo puedo ir a llevar todos sus teléfonos quebrados Y que ya no prenden Este fue mi primer teléfono De iPhone que tuve Creo que es el 4 Si me parece que es el 4 Y era cuando tenía la entrada grande Miren cómo terminó Se cayó Se quebró No, este no es de aquí Pero este me gustaba mucho Este me gustaba mucho Este iPhone El color y todo Pero este sí, vidrio por acá Y vidrio por acá Este lo guardo de recuerdo Ya tampoco prende Ya no sirve Ya quedó la caja ahí Unos cables que Ese ya no sirve Ese ya no sirve Pero quiero mostrarles Cómo ya se nos vino El aguacero Y se siente caliente A pesar de que está lloviendo Se siente Se siente caliente Se siente la humedad Y esta lluvia La cajita va a hacer por unos 15 minutos Y ya se para Miren un sapo Anda perdido este sapito Ahorita va a encontrar un lugar Donde Por donde salir Quiere salirse Ha de haber entrado Por aquel lado Que tiene un hoyito Allá Por ahí ha de haber entrado Y anda perdido Pero ahorita encuentra su camino Vamos a dejarlo Ahorita se sale Es como 20 ocasiones Andamos Miren Renatita otra vez ya Con sus películas ahí Y la mesa es la que tiene Más tiradera Pero primero quiero acabar aquí Para ya irme De aquel lado Ya limpio un poco Aspiré Estaba ya aspirando ahorita Pero Miren Quiero mostrarles la aspiradora El nombre de la aspiradora Que me la han preguntado Se llama Eureka Así como está aquí Eureka Y es A ver Así miren Esta Se las muestro Por eso es la marca Eureka Estaba aspirando Voy a dejar pendiente ahorita Aquí la limpieza de la mesa Porque ya Son las 2 de la tarde Son 5 minutos Para las 2 Y Quiero mejor ponerme a hacer la carne Porque Ya Mis hijas también van a querer Comer Y eso es lo que quiero Quiero hacer Voy a ponerle pausa ahí A esa limpieza Y voy a Ya me preparé mi café Chicas Tafé con canela En la taza de mi esposo Voy a hacer esto Voy a empezar a condimentar la carne Ahorita Y Empezar a hacer Esto es rapidito Lo bueno es que esto es rápido de hacer Ahorita el chiste es Condimentarla Y hacer las bolitas Pero primero tengo que poner La salsa de jitomate Que voy a hacer Y ya A la hora que ellas quieran comer Comen Y yo puedo seguir con la limpieza La salsa de jitomate La salsa de jitomate Y yo puedo seguir con la limpieza Y yo puedo ir a oír a la carne Una buena Y yo puedo ir a oír a la carne Y yo lo puedo ir a usar La salsa de jitomate A la salsa de jitomate le voy a echar cebolla, ajo, jitomate y un poquito de chile chipotle para licuarlo y echarlo aquí. Ok, aquí está ya la salsa de jitomate, le eché cebolla, ajo, chile chipotle y la olla ya está caliente. Para echarle aquí a la carne voy a echarle cilantro, cebolla, pero todo lo voy a licuar para que quede bien finito, aquí le vamos a echar sal, las condimentan al gusto, como los condimentos que ustedes utilicen, un poquito de comino, le voy a echar un poquito de orégano, yo le pongo huevos para que, para que la carne se, se, se junte y no se vaya a desmoronar o se vaya a, a deshacer cuando echemos las bolitas al caldo. Pueden ponerle queso, vamos a ponerle condimento al, a la salsa, pueden ponerle queso, pueden ponerle pan molido, ustedes las pueden condimentar al gusto, yo si le pongo pan, un poquito de pan molido, queso no le pongo porque no somos mucho de, de queso en las, en las, aquí en las albóndigas, pero pan molido si, porque eso me ayuda a que se, se queden unidas, también junto con el huevo, ok, aquí tenemos la, todas las cosas juntas, aquí los huevos, el cilantro, cebollos, ajo, ahora si vamos a revolverla, si yo comía el pincón igual, aca ya va a empezar a hervir, la salsa, cuando haciamos, cuando haciamos meatball en el restaurante, la receta decía, que, cuando tú batías bien la carne, y cuando tú pensabas que ya estaba toda bien batida, tenías que batirle 10 minutos más, así decía la receta, cuando ya piensas que está bien batida, bate 10 minutos más, pero ahí hacíamos hoyotas, lo que hacíamos de meatball ahí en el restaurante, eran, eran 10 libras de carne, beef, y 10 libras, no, eran 15 libras de carne, beef, y 5 libras de puerco, en total eran 20 libras, lo que nosotros hacíamos de, de al, de albóndigas, a, casi cada tercer día, así que ya se imaginarán que esto eran una hoyota, miren, ahí está, pues digo, si quieren queso, pónganle queso, pero, a mí aquí no me gusta ponerle queso, arroz, hay quienes le ponen arroz adentro de las, de las albóndigas también, y esto ya está empezando a hervir, quiero que lo vean, aquí ya vamos a dejarle caer las albóndigas, para que empiecen a cocinarse ahí, pero le voy a echar un poquito de agua, para que esté, más caludito, y hay que probarlo, de sal también, vamos a empezar a hacer las bolitas, déjenme probar primero, cómo está esto de sal, le hace falta un poquitín, un poquitín de sal, ok, ahora sí, vamos a empezar a hacer las bolitas, y dejarlas caer, ahí, ya me lavé las manos, eh, el tamaño que ustedes quieran, y aquí es donde ustedes se dan cuenta si las bolitas se les van a deshacer o no, miren, no se pega nada en las manos, y se quedan bien hechas las bolitas. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a acabar de lavar esto Mi taza que ya casi me acabó el café Y es todo Ok chicas ya es tardecito Ya es hora de comer Ahora si vamos a comer Miren ya quedó la mesa limpia Ya también todo quedó bien Todo bien aspirado Ahora vamos a servir La comida Estas todavía están calientes La olla todavía está caliente Así que A comer voy a calentar tortillas A servir Vamos a comer Las voy a poner acá Voy a prenderle para el cojado Ya está mi plato Pero yo le voy a echar salsa Salsa aparte Ya sabe La salsa no me puede hacer falta Y vamos a comer Aprovecho a todos los que vayan a comer En este momento O a cenar O a desayunar Depende de que quieras ver en el video Miren ya guardé las que sobraron Ya las puse aquí Ahorita puse a hacer mi té de canela Porque tengo ganas de un trocito Así como está el clima Que llueve Y se detiene la lluvia Y vuelve a llover Y así está medio loco Voy a lavar los trastes que salieron ahorita Para que no se queden aquí Acumulados Y me voy a hacer al ratito un licuado Porque yo sí me quedé con hambre Nada más me pude comer dos Les digo que la carne molida No mucho de mi agrado Y al rato me voy a hacer un licuado Ahí tengo unos pepinos Ahorita me voy a hacer unos pepinos Con limón y sal Pero quiero lavar estos trastes Para que no estén aquí Ahí Eh Sucios Y que de flojera Entrar a la cocina Así que de una vez Pues vamos a A lavar las manos A la obra Y lavar estos trastes Listo chicas Miren Ya quedó Limpio Los trastes lavados Y nada más que se escurran Para acomodarlos Pero ya quedó ahí Limpio Ya no tengo Más trastes que lavar Ya también quedó limpio Allá Así Ahora sí me puedo ir a Editar videos Y ya sé que no 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 tengo el tiradero aquí Lo único es que voy a esperar A que Empiece a hervir mi té Para apagarle Yo creo que ya Unos dos minutitos Y ya Este Empieza a hervir eso Le apago Me sirvo un tecito Pero Voy a ir a editar mis videos Porque tengo pendientes Tengo que ir a Tengo que ir a editarles Video para este canal Y tengo que ir a editarles video Para mañana El canal de uñas Y pues eso es lo que voy a ir A sentarme ahorita Un ratito Un ratito sentada Y miren Me encanta como se ve así Alaciado el cabello Mira bonito Y se siente bien Bien suavecito Eso es lo que me gusta Ok Vamos a apurarnos ¿Por qué? Bien mi ¡Papakus! Vamos a ver Música Tenemos que ir Música esta es la tienda que les digo la public y aquí pueden necesito un té, quiero un té de manzanilla esa marca es buena, la taza manzanilla, manzanilla aquí está manzanilla y aquí está y aquí está y aquí está Ando en busca de polvo para hornear, necesito polvo para hornear, si lo ven me avisan, tiene que estar aquí el polvo para hornear, ya lo vi, ya lo vi. Está este, y está este, vamos a llevarnos esto, ahí está, vamos a llevarnos, y que otra cosa necesitaba, ay no me acuerdo. Esto. Ahí vengo ahogando con mi saliva. Cayena, no hay en otro botecito, vamos a ver. Cayena. Cayena, cayena, no la veo chicas, ¿la ven ustedes? No veo la cayena. Solo miro la paprika, acá está. Cayena. La cayena. Ese chile me gusta. Cayena. Miren chicas, esto fue lo que compré. Este vinagre, no sé si se grabó porque estaba yo según grabando y me quedé sin batería en la tienda. Este, el, el turmeric, que sale bueno, turmeric, la cayena, esa me encanta, ese chile me gusta. Y este té de manzanilla. Y por fin encontré los macaronis. Ay, como tengo ganas de comer de estos. Y había ido al Costco, me decían que en el Costco los vendían. No encontré en ningún Costco. Bueno, al Costco donde yo voy, no encontré los días que fui. Y aquí en esta tienda sí había y me traje esto. Solo no había del color rojo, pero dije, no importa, me da de los otros que tengan. Así que, vamos a probarlos. Mis hijas, es la primera vez que los van a probar. Voy a ponerlas aquí. Ahí está. Ahí está, miren. Qué delicia. Yo quiero un color. Qué color creen que voy a escoger? El pink. Miren esto. Qué? Qué rico. Qué color van a escoger ese? Green. Oh, my goodness. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Este rosa está muy dulce. A mis hijas les encantaron los macarrones. Están bien ricos. Pero los rositas sí están como que muy, muy empalagosos. Como que comerse la mitad está bien, pero ya comerse uno entero sí empalaga mucho. Y los verdes nos gustaron. El relleno del azul es el más rico porque tiene un sabor como a nuez. Está muy, muy rico. Nada más quedó uno. Quedó un rosita por lo mismo de que tiene mermelada. Está rico. A mí me encanta la mermelada, pero sí está muy dulce, la verdad. Y eso que a mí me encanta el dulce. Pero bueno, miren, ahorita me voy a hacer mi té. Y estaba un rato aquí acostado en el sillón. Estuve contestando sus comentarios. Estuve... Déjenme cerrar las ventanas ya. Ya son las 7. Estuve contestando comentarios. Estuve... Checando un rato Facebook. También contestando algunos mensajes. Pero ahorita sí me voy a ir a... A sentar a editar. Me voy a tomar un té de manzanilla con... Canela. Ok. Con té de canela. Todavía está caliente esto. Si aquí todavía esto se siente caliente. Un tecito para irnos a editar el video. Está bien rico. Todavía está calientito. No le voy a echar miel ni nada. Nada más se me lo voy a tomar. Pues listo, chicas. Listo, listo. Después de hora y media. Ya terminé de editarles este video blog. Yo sé que voy atrasadita con los video blogs. Pero créanme que es un gran trabajo editar los videos. Tanto para el canal de uñas. Como para este canal de blogs. Lleva su tiempo. A veces me llevo... Yo les grabo hasta 3 horas. Y esas 3 horas tengo que reducirlas a 30 minutos, 45 minutos. Cuando les grabo hora y media, lo reduzco a 20 minutos. Entonces imagínense eso. Imagínense eso. Es un gran trabajo el de estar editando los videos y todo eso. Pero a mí me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo. Pero pues si tengo que también hacer cosas en el hogar. Mis hijas. Pues mi esposo. Tengo cosas que tengo que hacer. O cuando tengo citas. Pues tengo que trabajar. Y pues lo voy así como que... Que... Me voy atrasando con los video blogs. Solo ustedes tengan mi paciencia. Y les agradezco que me acompañen en los videos. Muchas, muchas gracias de verdad. Y pues yo sé que a veces les digo feliz jueves. Y ya me dicen... No, pues ya estamos al lunes. Yo lo hace voy atrasadita. Pero yo se los comparto de todo cariño. Y de verdad les agradezco por todo su apoyo. Por estar aquí. Por sus comentarios. Por sus buenos deseos. Sus lindas palabras. Hacia mi persona y hacia mi familia. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este video. Ahorita voy a dejar que se guarde ese video. También es un proceso en lo que se guarda. Y luego en lo que hay que subirlo. Esa es otra... Para subirse tarda también hora y media. Más o menos dos horas en subirse. Todo depende de cuántos minutos sean. Entonces todo es un proceso de esperarse. Como ahorita pues ya son las 8 de la noche. Ya miren, me terminé mi té. Y voy a ir a lavar esta taza. Y pues ya todos a alistarnos para dormir. Ya mis hijas son las únicas que van a cenar ahorita. Y alistarse para dormir. Y pues aquí me paso a despedir. Muchas gracias. Si por casualidad estás viendo este video. Yo te invito a que te formes parte de esta familia. Que te suscribas. Que presiones el botoncito de acá abajo que dice suscribir. Es gratis. Y que nos acompañes aquí en este canal. Con los videos que yo les comparto. Y si aún no me acompañas en mi canal de uñas. Pues también tengo un canal de uñas. Donde les comparto yo lo de mis trabajos que realizo. Gracias por acompañarme. Que tengan una feliz noche. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Que Diosito me los cuida. Me los bendiga siempre. Bye. 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 Bye.